Música Cuando llegué el primer día vi que había muchos intercambios de todas las, no sé, países de aquí de Europa Y no nada más de Europa, también de América, había muchos compañeros que no sabía que había tantos Erasmus aquí Y además es que la universidad como realiza por ejemplo viajes cada año En esos viajes hay mucha convivencia tanto con alumnos de diferentes años como con profesores Entonces al final es muy fácil relacionarte con la mayoría Elegí a la UFV porque me la recomendaron muchos amigos, muchas personas de mi universidad han estudiado aquí Y también tiene como trato directo con mi universidad y me hablaron muy bien de esta universidad En la UFV he encontrado que es una universidad más pequeña a la que yo voy Entonces el trato es mucho más personal, los profesores te resuelven todas tus dudas, todos los compañeros te acogen Hay gente de otros lugares del mundo, de Italia, Francia y entonces tienes mucha riqueza cultural Notas que hay ciertas cosas que no habías pensado nunca, maneras de pensar, también el ser independiente Estar en un lugar donde tú solo tienes que buscarte la vida, buscarte cómo resolver situaciones sin que tengas el apoyo de tus padres o de los conocidos La relación que tengo con mis compañeros y mis profesores es muy buena Yo creo que te sientes acogida, son muy lindos todos, siempre tratan de ayudarte El nivel educativo me ha sorprendido porque tienen un nivel muy elevado Yo pensaba que iba a llegar a una clase de proyectos un poco más baja pero el nivel es muy bueno Y todos los alumnos se ve que saben de todo, de estructuras, de instalaciones, como que les enseñan muy bien todas las materias Es una experiencia como que no te puedes perder porque te permite desarrollarte en muchos ámbitos Y creas experiencias nuevas y es algo que no vas a volver a vivir en tu vida Entonces un semestre de intercambio o un año, yo es algo que no me podría perder la verdad, me ha gustado mucho Gracias por ver el video